Básicamente, growth, yo creo que no son trucos o lo que se oye todo el rato. Pásame un growth, pásame un truco, pásame algo que te ayuda a salir del apuro. Yo creo que es como una metodología de marketing, es algo que tienes que aplicar desde el principio a fin, como dices en tu libro, pasar por todos los escalones, hacer bien cada fase, trabajar bien en la captación, trabajar bien en la adquisición y al final es lo que te reporta todo ese crecimiento exponencial con lo que hablábamos.